Y a zapatear se ha dicho, con hermandad merideña Se va al invierno el verano y está cerca Ríos y mares le da forma a su playa Se va al invierno el verano y está cerca Ríos y mares le da forma a su playa Mis vacaciones las pasaré de cerca O a mi novia que siempre me acompaña Mis vacaciones las pasaré de cerca O a mi novia que siempre me acompaña Se va al invierno el verano Se va al invierno el verano Para la playa los dos nos vamos Para la playa los dos nos vamos Cuando me encuentre solito con mi novia Allá en la playa jugando con la arena Cuando me encuentre solito con mi novia Allá en la playa jugando con la arena Cuando la brisa me traiga con las olas Bello canto de la bella sirena Cuando la brisa me traiga con las olas Bello canto de la bella sirena Se va al invierno el verano Se va al invierno el verano Para la playa los dos nos vamos Para la playa los dos nos vamos Se va al invierno el verano Se va al invierno el verano Para la playa los dos nos vamos Para la playa los dos nos vamos